Música Tamarindo seco, se le caen las hojas, agua derramada, no hay que la recoca. Tamarindo seco, se le caen las hojas, agua derramada, no hay que la recoca. Dicen, 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 dicen que tú no me quieres, mala suerte tengo que lo voy a hacer. Dicen, 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 dicen que tú no me quieres, mala suerte tengo que lo voy a hacer. A romper esa tarola, Carlos Lozada, con los diamantes de tu serbo. ¡Eso! Tamarindo seco, se le caen las hojas, agua derramada, no hay que la recoca. Tamarindo seco, se le caen las hojas, agua derramada, no hay que la recoca. Dicen, 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 dicen que tú no me quieres, mala suerte tengo que lo voy a hacer. Dicen, 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 dicen que tú no me quieres, mala suerte tengo que lo voy a hacer. ¡Vamos, Máximo Castro! ¡Saca la llana gorda! ¡Todo el caño para estampas de mi tierra! ¡Así! ¡Así! ¡Ahora! 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 ¡Azúcar!